Hola, buenas tardes. Tal cual como dice el título, hoy les voy a enseñar cómo personalizar sus pinceles y cómo instalar sus propias texturas. Las que vamos a ver son estas, aquí, y las de acá. Para poder instalar hay que conocer bien nuestro SAI. Primero vamos a ir a nuestra carpeta en donde tengamos nuestro SAI instalado y vamos a revisar estas carpetas. Son una, dos y tres. También son tres documentos de texto, uno, dos y tres. Este de aquí es para esta, este de aquí para esta, y este último para acá. Las carpetas contienen las texturas y los archivos de texto, los códigos para la textura ya instalada en el SAI. Es importante saber qué funciona para cada cosa. El brush form funciona para esta opción de acá. El brush text funciona para este. Y por último, el paper text funciona para este de acá. Ahora, para poder personalizar nuestras texturas hay que tener en cuenta un par de cosas muy importantes, que son la profundidad de sus bits y también el tamaño del lienzo. Para poder revisarlo vamos a hacer clic derecho en propiedades y en detalles. Aquí podemos ver la dimensión que es de 256 por 256 y tiene una profundidad de 8 bits. Muy bien. Para personalizar nuestras texturas podemos hacer lo siguiente. Yo voy a personalizar un pincel de acá. Para más fácil hacemos clic derecho en uno, en copiar y luego en pegar. Aquí tenemos un archivo el que podemos modificar libremente y lo podemos modificar fácilmente con el mismo SAI. Voy a mover esto para encontrarlo más fácil. Y después lo voy a buscar acá. Ya que tenemos nuestro lienzo, vamos a proceder en eliminar. Ahora tenemos un lienzo en blanco sobre el cual trabajar. Digamos que queremos hacer una textura aquí. Aquí tenemos varios ejemplos de lo que podríamos lograr. Digamos que queremos algo como esto. Hay que buscar un par de estrellas. Y ahora que tenemos nuestras estrellas. Vamos a proceder en descargarlas. A mí me gustó este. Muy bien. Tenemos esto. Vamos a guardarlo. Y después lo abrimos con SAI. Vamos a copiar y pegar. Aquí podemos modificar la imagen como queramos. separando un poco las estrellas para que no estén demasiado juntas. Digamos que nos gusta la textura de esta forma. Ahora hay que tener en cuenta otra cosa. SAI funciona de esta manera. Yo hice esta textura para mostrar. Son unos inuyashas. Si vamos al origen de nuestra textura, nos damos cuenta de que nuestra imagen está en blanco y negro y también en negativo. Eso es importante de recordar porque nuestro SAI toma la parte blanca, por ejemplo aquí, revisen el lineart, está en blanco y es lo que vemos en nuestra textura. Entonces, para poder utilizar esto, vamos a convertir nuestro archivo en blanco y negro. Lo guardamos y ahora, con un programa alternativo a SAI, ya que en este no se puede volver negativo un archivo, vamos a buscar la textura y lo colocamos de esta manera. Muy bien. Ahora vamos a guardarlo. Ahora tenemos una textura casi lista. Solo falta un detalle. Como recordaremos al principio, dije dos cosas importantes, la dimensión y la profundidad de sus bits. Al modificar la imagen, nuestros bits se modifican también. Ahora es de 32 y tenemos que volver a colocarlo en 8 bits. Para modificar la profundidad de los bits, es necesario utilizar programas como por ejemplo Photoshop o este que yo tengo instalado, que se llama Image Code. Que funciona para editar algunos archivos de imagen, y con este podemos modificarlo. Muy bien, esperamos un poco. Muy bien, tenemos nuestro archivo aquí, en Settings y aquí. Vamos a cambiarlo a 8 bits y convertir. Así de fácil modificamos el archivo. Ahora hay que comprobar que nuestro archivo esté perfectamente. Muy bien, muy bien, 256 y 8 bits. Perfecto. Tenemos nuestra textura terminada. Ahora hay que colocarle un nombre como por ejemplo... Así... Ahora vamos a cortar y vamos a nuestra carpeta de antes, aquí, y vamos a pegarlo. Muy bien, tenemos nuestra textura en la carpeta, y ahora falta el paso más importante. Como recordarán, el Bridge Text funciona con este archivo de aquí. Hay que abrirlo, irnos hasta el final. Vamos a copiar aquí, hacemos esto, y aquí, en el nombre, hay que eliminarlo y colocar el nombre del archivo que hemos creado. Listo. Vamos a cerrar. Damos clic en guardar. Y hay que reiniciar nuestro site. Ahora hay que buscarlo. Aquí se ha añadido la textura. Y hay que comprobarlo. Perfecto. Genial. Nuestro pincel funciona perfectamente. Lo que podemos hacer es, si creamos una textura nueva que queramos utilizar en un pincel, es con clic derecho en uno de los cuadros vacíos, crear un pincel, buscamos la textura, y personalizamos nuestro pincel a gusto, y listo. Tenemos un pincel nuevo, el cual utilizar sin problema. Y así puedes instalar todos los pinceles y texturas que quieras. Aunque recuerda, hay un límite de texturas. No estoy segura de exactamente cuántos, pero te darás cuenta cuando después de agregar demasiadas texturas, no comiencen a aparecer debajo aquí. Así es como sabrás que has llenado tus pinceles. Para liberar el espacio, simplemente tienes que ir a tu archivo y eliminar, por ejemplo, los que ya no quieras y reemplazarlos por nuevos. No es necesario que borres las texturas de aquí, porque lo importante es lo que haya escrito en el archivo de texto. Puedes almacenar tantas texturas como quieras en las carpetas. Yo, por ejemplo, tengo texturas que no utilizo, pero las tengo aquí por si llegaran a ser necesario en algún momento. Y en fin, espero que les haya servido el tutorial. Cualquier duda, por favor, déjelo en la caja de comentarios y trataré de ayudarles con lo que pueda. Si necesitan algún otro tutorial, también no duden en pedírmelo. Y apenas tenga tiempo, lo haré. Muchas gracias por ver el video. Mi nombre es Araceli y les deseo una bonita tarde. En la caja de descripción dejaré un link en el que pueden descargar todas las texturas que han visto en este video. Espero que les funcione y se vuelvan locos como yo, instalando y descargando todas las texturas posibles. Maldito carro. Ah, puto carro. Bien. No, qué puto asco. Qué puto asco. Oh. De nuevo. Para poder personalizar nuestro pincel, no. Nuestra textura, maldita sea. No, qué puto asco.